No importa lo que te enseñan No se conoce el mar adentro Si no te metes en sus olas No se lo sabe desde afuera Ya no te bastan las teorías Próbalo a Dios así en tu vida Lo da todo y quita nada Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús Te tiene preparado Aunque sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas Decir verdad lo que te canto Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús Usted tiene preparado Ven y verás 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 Gracias.